¿Qué te haces? ¿Amá te pudo una boca? ¿De qué quieres, mi amor? No puedes, en esa granja. Los perros, sí, decía leones en los perros, y ellos eran... No, no, decía que se llamaba león el perro, no es que decía que había leones. No, no tiene ni una pequeña. Pero ¿por qué no era leones, ya que se llamaba león? ¿Qué se llamaba león? ¿Y por qué no es eso, no, hombre? ¿Por qué no era león el perro, no era 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 el perro. No era el perro, no era el perro, no era el perro, no era el perro.